La tercera escuela de agro en la que he tenido el honor de ser diputado, los organizadores, os agradezco, y me agradezco tanto que los organizadores en general me dan el tema que tengo que decir. Entonces, yo que no solamente soy una persona disciplinada, sino que termino por estudiar a fondo ese tema para poderlo contar. A veces, haciendo tres o cuatro veces la ponencia, es el caso también aquí, y espero que lo que yo he aprendido, ustedes también, podelo transmitir un poquito. Eso tiene una explicación, es que no creo que yo un caso igual en el que con seis meses de antelación se proponga una temática y ningún tipo de crítica respecto a la temática propuesta tenga la capacidad de elaborar tanto que finalmente hace una genialidad o se presenta siempre unos trabajos bien destrozados del tema propuesto. Entonces, no me queda otra, que seguir proponiendo, ya se va abriendo territorios y territorios nuevos. Es un caso. Bueno, en principio, yo, como ven ustedes, pues, soy un poco denso a algunos papeles, pero sí me pienso que, que quieran ustedes, vamos, ahora no, voy a tenerlo que adelantar bastante, voy a, más que saltarme cosas, pasar de prisa, y como tendrán ustedes colgados, todo el que le interese el tema, pues, se lo pueda admirar con un poco de calma. Ya se sabe que las 14 páginas del papel son muchas, pero esto, pues, disegura un poco que he podido cortar las fotos. Bueno, este es un título, un tejido productivo para todos, que es muy obligatorio, porque, claro, no está puesto como un interrogante y si me plantea que yo estoy aquí para intentar, al menos, enfocar ciertas soluciones, ¿no?, a los problemas gravísimos que acaban de exponerse y en el tipo de situación y repartos versátil que hay. Lo que he hecho ahora ha sido el resumen, leo rápidamente el resumen, con el que resumo el trabajo en papel. La contundencia del contenido sufrido por este propio título requiere cierta relativización y exige empezar por hablar antes de tejidos productivos, tejidos políticos para todos, como provis y como soporte. Se recuerda, en el transcurso de papel, ahora veremos, las relaciones dinámicas entre los clásicamente conocidos como reino de la necesidad y reino de la libertad. La revisión de las utopías en distintas culturas sociales, más o menos individualistas o colectivistas, se enfrentan a las realidades sostenibles, palabra que se emplea mucho, en sus distintas formas de cogestión, cooperación o autogestión, actualizando las condiciones sobre el final de la utopía que previó un autor llamado Marcuse hace medio siglo. En un análisis más metódico de los posibles tejidos productivos para todos, ya entrando en lo que se me pide, las oportunidades y amenazas que ofrece la dinámica de las fuerzas productivas se confrontan con las fuerzas y debilidades de la actual estática de unas relaciones de producción en el modo modelo de producción capitalista neoliberal que nos envuelve. Se necesitan profundos cambios, de unas superestructuras y unos valores, tan arraigados como complejos, para abordar ese reino de la libertad, sin las excesivas ucronías y discronías que subyacen a los discursos sobre estas matices. La forma de realizar estos cambios implica iniciar la discusión, saber por dónde empezar, discusión a acción abiertas, a la experimentación, o sea, al ensayo y error, al traño y error, clásica con un proceso de desarrollo tan incierto. Bueno, después de este galimatías, pues intentaré un poco aclarar algo de lo que voy a decir. Tejidos políticos para todos. Pues esto es una condición necesaria, o por lo menos hay que hacer a la vez, pero no suficiente para poder hablar de tejidos productivos. Como bien se han dicho estos días, de alguna manera, la manera de cómo se organizan las decisiones en la sociedad, se supone que esto es la política, y lo que hacen, digamos, las personas que gestionan la política, condiciona bastante cómo se produce, y sobre todo, para quién se produce ese para todos. Es muy fuerte para quién se producen las cosas. Ya hemos visto que para gran parte de la sociedad no se produce, o sea, se la mantiene más bien marginada, o se la subproduce, la pobreza es, no produzco para ti, evidentemente. En cualquier caso, será necesario que existan formas políticas, o sea, decisiones, formas de decisión, para organizar esa producción y la distribución de lo que produce. Bueno, esta reflexión, desde luego, parte de lo que hay. O sea, lo que hay es un tejido político existente, se le llame como se quiera, capitalismo, intentos de otras formas, más progresivas o no, pero se es quien legisla, quien impone las normas, y que normalmente se conoce, bajo el nombre global de democracia, digamos, avanzada. Habrá que precisar alcance y contenido de lo que se dice eso. La cultura actual, sobre todo la capitalista, está basada en el egocentrismo de las personas, en el cienciativo acumulativo. Yo tengo, pero además quiero tener más, y eso es lo que me da ser competitivo frente a otra gente que se disputa lo que yo tengo, entonces, porque también quiere tener. Y, bueno, lo que parece, lo que lleva a eso, es a que las personas, cualquiera de nosotros, per se, o sea, por mí mismo, bueno, pues no sé yo, si voy a producir, a distribuir, a hacer algo, ¿no?, que no sea sin ese impulso del mercado o negocio de yo hago algo para que alguien me pague algo y para tal. ¿Por qué has puesto esa imagen de las cadenas que cuando va a ser grande se ha convertido en párrafa? Dice la tía, no es más grande, es más grande, es un proceso, es un proceso de liberación. Cada vez que vamos avanzando en la humanidad, que vamos siendo más libres, ¿no vamos perdiendo la represión o...? Me parece bien como hipótesis de trabajo, pero habrá que demostrarlo. O sea, ojalá. Bueno, es cierto que, bueno, los que hemos vivido otras democracias, se va a democracia orgánica a las cofrancas y toda la democracia, pero, bueno, estamos en una situación totalmente mejor, de acuerdo contigo, que eso lo quitan. Pero, bueno, como ahora se está hablando y es importante que de aquí fuera, ¿no?, los periódicos hablan procesos constituyentes, procesos reconstituyentes, pues parece pertinente que, bueno, y se va a dar hasta qué punto el tipo de democracia que tenemos es suficiente, no es suficiente, habrá que cambiarla, todas estas formas de representatividad, de cómo se informan unos a otros, los representantes a los representados y viceversa, si hay rego, caberidades o no, participación, forma parte de ese tipo de discusión, digamos, de ese tejido de tipo político, claro, porque va a ser difícil que sin que haya unos mecanismos de cierto control, de cierta reversión, digamos, hacia los que produce, bueno, si no hay esos mecanismos, per se, no va a haber una distribución equitativa que es lo que se va a buscar. Entro en matrimonio, vamos a ver, yo he hablado del río de la necesidad, del río de la libertad, pero he cogido aquí una transparencia que utilicé el año pasado en una sesión como esta y que, de alguna manera un poco, ahora explicaré un poco más, pero cualquier tipo de dinámica, llamémosla proceso, proceso, hay procesos naturales, proyecto, mi propia vida es un proyecto, me nacieron en algún sitio, me moriré y tal, en medio quiero hacer algo, entonces, siempre cuando se habla de algo se está partiendo de un estado inicial, aunque es estado inicial, digamos, yo quiero que se empiece ahora, esta mañana hablaba, cuidado, puede ser que yo en lo que estoy analizando me interese a partir de 50 años antes, dentro de la arbitrariedad de donde yo parto, habrá un estado inicial, yo querré ir a algún sitio, aquí tenía un ratón que no se insiste, querré ir a algún sitio, no, que planifico de una otra manera, yo quiero ir a este sitio, ese sería mi objetivo, no, y al final suele haber una desviación en la realidad, la línea puntos, digamos, lo que yo quiero, la línea fuerte es la realidad y terminaré en una situación final conseguida, suele haberse riesgo de ese proyecto o de ese proceso, esa diferencia final, yo quería ir aquí y he llegado aquí, lo primero, dentro de lo que estoy hablando, es lo que se suele llamar, digamos, en estas situaciones, como reino de la necesidad, voy a explicar, es una palabra de los siglos XIX que funcionaba a principios del siglo XIX y que hay algunos autores que la recogieron muy fuertemente y hablaban de mí, y, digamos, yo quiero llegar con reino de la libertad, reino de la necesidad que es la situación en que yo, digamos, para vivir, para funcionar la sociedad necesita, o sea, está obligada a hacer ciertas cosas, ¿no? Pasarán unos, mandarán otros y tal, y el reino de la libertad es que no me haga falta esos condicionantes tan duros para poder, digamos, un poco, poder vivir, o sea, que la sociedad sea realmente humana y no inhumana como, o medio inhumana como, digamos, se está describiendo aquí. Ese tipo de paso parece ser que es un proyecto de la humanidad, que muchas veces el proceso que hay entre ambos estados iniciales y estado final, ¿no? Es un proceso que se, digamos, es algo de futuro, es algo que se quiere, es algo que no se sabe en un mismo, o sea, se suele llamar utopía. Entonces, utopía, digamos, es, ya sabéis, palabra muy empleada, a veces muy bien empleada, pero de algo. Cuando se quiere ir de un sitio a otro, ¿qué se hace? Se intenta buscar, planificar, gestionar todo ese camino, esa es la parte de abajo de lo que estoy diciendo, ¿no? Con objeto de que ese riesgo, esa distancia de lo que quiero, lo que consigo, sea menor. Para reducir el riesgo, lo que se ocurre y que el mundo sabe, bueno, yo quiero terminar la carrera el año que viene, ¿no? Dentro de tres años, ¿no? Dentro de tres años y el año que viene, digamos, es un hito en medio y yo voy a ver en ese hito cómo estoy. Me han quedado cinco, jolín, digamos, tengo que tener que hacer algo, una medida reductora, estudiaré más, me cambiaré de carrera, algún tipo de cuestión para intentar conseguir ese estado final, porque si me dejo desviar con las desviaciones iniciales, seguro que voy a estar muy lejos del estado final. Entonces, estas cosas lo hacen las personas en cada paso que den su vida, lo hacen los países, lo hacen el mundo, lo hacen quien intentan organizar, no sé, palabras que he utilizado reino de la necesidad y de que va. El reino de la necesidad es prácticamente donde estamos, ese capitalismo, anteriormente, otro tipo de sistemas sociales, feudalismo y tal, pero el reino de la necesidad actual, la palabra, digamos, más global para decirlo es, desde el siglo XIX, generalmente, el capitalismo, una forma de producir y una forma de distribuir eso que se produce. Entonces, ahora cito a un señor que se llamaba Marx, que conocéis todos, le digo, de algo que se estaba viviendo en las discusiones de la época, una frasecilla, el reino de la necesidad se extiende, él mismo ese reino, la palabra reino es muy curiosa, digamos, aquí en España tiene una connotación de reino de reyes, la palabra inglesa es real, que es más o menos, digamos, el espacio de la necesidad, por decirlo, digamos, no tiene el mismo tipo de sentido. Entonces, el mismo, el mismo necesidad se extiende a medida que se desarrolla en la propia necesidad y al mismo tiempo se extienden las más fuerzas productivas que satisfazan las necesidades de las que hemos hablado el día ayer y mucho tiempo aquí, es una de las fuerzas productivas importantes ahora es las fuerzas que están detrás de la sociedad de la información, o sea, la informática y todo el asunto, las fuerzas productivas son las personas trabajando, vamos, mucho de lo que se habla, fuerzas productivas que tienen que ver con desarrollos científico-técnicos, pongamos, ahora mismo, informática y sus consecuencias es, digamos, de lo que más se habla como gran cambio respecto a la máquina de Turing frente a la máquina industrial, o sea, lo que se ha estado hablando desde el principio por parte de José Mariano, el reino de la libertad, o sea, eso de nos liberaremos, liberaremos, quiere decir, del trabajo, del reparto, de la pobreza, solo empieza allí donde acaba el trabajo impuesto por la necesidad y la coacción, que es así, o sea, que nadie trabaja en nueve días sin que haya palo por encima para que vayas, queda más allá de la órbita de la producción material, la libertad solo puede consistir en que los productores asociados regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, ecologías, además, el marzo de ecologista parece tal, eso se conoce poco, lo pongan bajo su control común con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y dignas, un optimizador y además una persona, digamos, está por la dignidad. El reino de la libertad verdadero solo puede florecer tomando como base el de la necesidad, no se sabe a dónde vamos a llegar, hay que partir de algún sitio, no únicamente de sueños, donde el reino de la necesidad es donde comienza el desplieo de las fuerzas humanas que es considerado un fin en sí. Todo esto porque hubo una gran discusión en la época, o sea, había gente que pensaba la única manera de poder superar esta etapa de esfuerzos de trabajo, etcétera, etcétera, muy mal que muy leotano, es cargándonos las máquinas dejando de trabajar uno de los yernos del señor Marx por la FAB, tiene su libro más conocido que comentábamos ayer, era el derecho a la pereza, está muy bien, pero mientras que los millones de gente están ahí matándose 14 horas al día, pues habrá derecho a la pereza, y era un marxista, pero dentro de los marxistas también se han dicho muchas cosas y con muchas opiniones distintas. Otra frase, ya sobre todo sobre el medio de la libertad, la toma de posesión de los medios de producción, palabras que se empleaban y que los que no lo sepan tendrán que reaprender esa palabra, parece que a otras, otra solución por la sociedad, o sea, las máquinas, que si no, elimina la producción mercantil y con ella el dominio del producto sobre el productor. El dominio del producto sobre el productor quiere decir que se supone que en este momento consumismo forzado está diciendo con las palabras el dominio del producto sobre el productor. Había una vergüenza. Las personas dominan con pleno conocimiento real, se supone que el reino de la liberta, que es el que está hablando en este momento, el señor Engels, las personas dominan con pleno conocimiento real las leyes de su propio hacer socia, que antes se les enfrentaban como leyes extrañas a ellos y dominantes. La solución de las personas de tripletía impuesta por la naturaleza y la historia se hace ahora acción libre y propia. Es el salto de la humanidad desde la libertad a la libertad. El señor Engels, el mi persona anti-During, tanto o esto. Bueno, todo esto, claro, como es loco, se parece utopía en el sentido de uff, qué cosas se dice, ¿no? Bueno, es el objeto, digamos, de lo que yo voy a intentar hablar de aquí, el resto de lo que voy a decir y es la discusión, lo mía, muy generalizada desde hace 10, 15, 20 años, claro, los 50 o 60, ¿no? Sobre eso de las utopías son meras ensoñaciones y hasta qué punto hay viabilidad hay viabilidad en el sentido de, bueno, pues eso, desde el señor Platón, la república, es una espinotopía, ellas hay anteriores, gigames y tal, también hacía, o sea, proyecciones del futuro, tiene proyecciones, ¿no? Proyecciones, pues es, de las ensoñaciones, ¿no? Eso, el infierno, el averno, pues, bueno, vamos a ver, no se pretende, digamos, que nada más que decir hay una realidad ficción que, a veces, que yo quiero intentar saber un poco como esto, ah, quiero conseguir algo, porque que las utopías sean quiero conseguir algo, empieza mucho más tarde, o sea, entre la ciudad de Dios de San Agustín, que no era quiero conseguir algo, o lo había hecho Dios, o no hay más tu tía, ¿no? o, digamos, lo que se empezó a hacer en el siglo XVIII, que es decir, vamos a empezar a pensar en cosas, como si no se llamaban los socialistas utópicos, esas utopías, no solamente querían, digamos, un poco, hacer una enseñación, sino, había una enseñación y se iban a fundar ciudades, ¿no? en algún sitio y les salía bien o les salía mal, donde procuraban que funcionara esa manera de funcionar, que debía ser liberador, que debía ser acercar al reino de la libertad, frente a lo que había, más o, luego lo haremos más o menos a distancia, espero que. Bueno, hace no mucho tiempo, hace unos 50 años, justamente, un año antes, es la publicación, ¿no?, de mayo del 68, y de otros mayos como en Estados Unidos, en el resto de Europa, y tal, un señor que algunos en aquel momento no venerábamos, o sea, no lo atendimos mucho, el señor Marcuse, en Alemania, el señor Marcuse, dice cosas como esta, digo, en el libro hay dos páginas o tres páginas y el que tira la obra tengo la obra, ¿eh? Todo el señor de la obra se llama el final de la utopía, ¿eh? El final de la utopía, el final de esa insoniación se puede convertir en realidad, esa utopía, hace 50 años, el señor Marcuse dice, todo lo que en este reino de la necesidad, utilizaba las frases, Marcuse es un fascista, puede ocurrir que es que el trabajo en este reino de la necesidad, o sea, en el capitalismo, todo lo que se puede conseguir es que el trabajo se racionalice, se reduzca todo lo posible, pero sin dejar de ser trabajo aplicado a ese reino, a la necesidad y por tanto trabajo no libre, porque aquí como bien se sabe, estás en el paro y el que no trabaja no come, o sea, se acabó, sale fuera de ese sentido. una de las nuevas posibilidades representativa de la diferencia cualitativa entre la sociedad libre y la no libre consiste en hallar el reino de la libertad, en el reino de la necesidad, dentro del reino de la necesidad, en el trabajo, y en el, lo libre subrayado, y no más allá del trabajo. Cuando dejemos de trabajar, cuando haya tanta abundancia que no necesitemos trabajar, entonces, no habrá que trabajar y seremos todos libres y comeremos perdices, etcétera. Un camino al socialismo que vaya de la ciencia a la utopía, de la realidad, a esas ensoñaciones del futuro y no de la utopía del futuro. ¿Cuál es el estado de desarrollo de las fuerzas productivas que posibilita el salto de la cantidad más fuerzas productivas? Tendremos, sabíamos, más fábricas, más gente trabajando, normalmente, más horas trabajando y tal, de la cantidad a la cualidad, a esa otra forma de fuerzas productivas de producción que sean las que anuncian un poquito mejor que no en ensoñaciones el reino de la libertad. Según Marcuse, es la tecnologización del poder que mina el terreno al poder mismo. La progresiva reducción de la fuerza de trabajo física, obreros en las fábricas, ingenieros en las empresas, pensaba más todavía en obreros en las fábricas que esta gran mayoría de aquel tiempo y todavía ahora, más o menos, sigue siendo la gran mayoría de una manera u otra. Entonces, la progresiva reducción de la fuerza de trabajo física en el proceso de producción material, cada vez más ampliamente sustituida, hace 50 años ya, por trabajo nervioso mental, eso es lo que mina el terreno al poder, según Marcuse. La automatización completa del trabajo socialmente necesario del capitalismo, eso es lo que emita el capitalismo, porque si el capitalismo se supone que tiene que sacar de cada uno, explotar una parte de la fuerza de trabajo que uno pone, va a explotar una máquina. O sea, si no fueran máquinas, probablemente, se le acababan las posibilidades. Utopía, pero, esto se pone encima de la mesa. Esta tendencia a la automatización se supone se trae cada vez más de procesos materiales de producción al trabajo físico necesario, llegando a posibilidades utópicas. Hay que enfrentarlas, ver que de qué va, analizarlas, para ver lo que de verdad está en juego. Hay que llegar al experimento total en el marco y a niveles históricos, para que esas posibilidades técnicas no se conviertan en posibilidades de la depresión, porque detrás de cada situación de la humanidad hay una bifurcación, y no únicamente unas cosas las piensa el caballo y otra el que lo monta. O sea, nosotros podemos pensar que esto debería ir para allá y el caballo va para allá, o sea, el capitalismo irá por otro lado y estará reaccionando continuamente. Entonces, dentro de todo eso, estas posibilidades técnicas también se pueden convertir en posibilidades de represión. Se ha movido todos los días la informática con la SNA, o sea, con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, todos los asuntos a lo que vayan las cosas, perfectamente para la red, la informática per se no es liberadora ni represora, es una cuestión que vamos a ver cómo y de qué manera se utiliza. Entonces, hay de sostenerse y conquistas entre el liberador y el pacificador. El libro, digamos, es muy percutante, es afirmativo, yo el título que he puesto ya arriba lo he puesto con interrogantes porque son las cuestiones y eso es algo. Bueno, yo he traído, me he descubierto, digamos, para montarme este asunto, pues que Le Monde de Diplomatique en España resulta que había hecho hace tres años, ¿no?, un folleto, también editan cosas, un folleto hacia páginas, ¿no?, se llama Tiempos de Autóprimes. Entonces, voy a comentar tres artículos de vídeo que yo creo que es muy interesante y que me interese los escaneados, o sea, le sacaré un poco el libro de los señores de este y tal, me interese a los tres que tengo aquí, los tengo en el libro. El primero, el artículo de esto, no?, hace una denuncia, una cosa, denuncia que hay utopías y utopías, ¿no?, entonces, que ha habido una deriva de la llamada utopía social a la utopía tecnológica. Todo lo que decía Maraginise, o aparentemente, eso de la informática, eso de la automatización, nos va a liberar, ¿no?, bueno, hay señores que ya lo ponen en cuestión, y se ha puesto en cuestión siempre. Entonces, lo que pasa es que, esto es muy contradictorio, porque cuatro o cinco artículos los seguidos, ¿no?, lo que han sido de tecnología, tecnología, de todo tipo, ¿no?, desde que hay que aumentar los bienes comunes, el agua, por ejemplo, es un bien que es la galetana, hasta la crisis energética, el australgénico, la neurociencia, todos los conceptos científicos, o sea que, pese a todo, habla poco de social, al menos la política, pero, me es importante que se aguante, ¿no?, entonces, y sobre todo, habla de una que ya había hablado, digamos, Marcuse, y otra serie, el poder liberador de la automatización, de la informática, en general, entonces, unos artículos, están viviendo, se llama, el ejemplo del sol barrio, ¿no?, que constata, lo que hemos hablado ayer por la mañana, de ayer por la tarde, y tal, ¿no?, bueno, internet, que antaño era un utogría, una cuestión a un suyo y tal, pues, ya desde hace unos años, ha logrado imponerse, curiosamente, sin que sea mercantilizado mucho, o sea que, curiosamente, ¿no?, es algo, donde evidentemente, todos los intereses económicos están ahí detrás, pero, quedan unos espacios de libertad interesantes, y hay gente que le interesa, y nos interesa todos, analizarlos, porque ya se sabe que internet ha servido, en el primer seminario que aquí conté, eran precisamente las redes sociales, de qué manera están ayudando los nuevos movimientos sociales, de ventajas, de inconvenientes, de detrás, también hay que tener en cuenta, cuidado, que puede haber amenazas y desventajas, que estamos hablando, eso, todos en público, o sea que aquí nos están escuchando a alguien, nos está acá, pero, bueno, y hubo hasta un librito que hablaba, cuidado, los de los movimientos sociales, de hace dos o tres años, el 15M directamente, eran, de un tecnócrata que tiraba de espaldas, tecnopolítica, internet, R, y evoluciones, y revoluciones, técnicos, expertos, esto ya hablamos hace dos años, vamos, quiere decirse que, eso estaba encima de la mesa, y seguida, entonces, ¿qué es lo que ha permitido, por ejemplo, a algunas partes de esa reducción informática? Pues que, como bien se sabe, en este momento, hay una fuerza muy grande, para que toda la cuestión informática, no pueda ser manipulada exclusivamente, por los poderes económicos, y hay unas zonas de libertad ahí, muy defendidas, que ha costado mucho, desde, pelearse, controlada, la comunidad política europea, iniciativas legislativas, populares, millones de gente, de informáticos, ¿no? no podemos dejar que Internet sea manipulada, por los sectores manipuladores, en general, desde el gobierno, desde el Parlamento de Defensa, de Estados Unidos, que es para quien empezó a funcionar Internet, o sea, las cosas, ya digo, que empezó de una manera, y hay que analizarlas, no únicamente, ah, empezaron los americanos del ejército, esto, hay que tirarlo a la basura, dado que no funcionó así, allí ha venido una serie de gente, que ha procurado, que eso sea muy independiente, que cualquiera de nosotros, en este momento, con todas las precauciones que se quieran, podamos hablar de igual a igual, producir de igual a igual, montar negocios, gracias a una cuestión, que no está estrictamente mal. Eso, pues quiere decir, que se ha puesto encima de la mesa, el problema de los derechos de autor, que está, que sigue esta declaración, que ha habido que legislar, contra legislar, llegar a negociaciones, pero sin ese asunto, Internet se ha convertido, la informática, en un bien común, o suficientemente en un bien común, como el aire que respiramos, y ya no como el agua que venimos, de alguna manera un poco, eso es algo, que no está controlado totalmente, que no está controlado totalmente, por lo menos por, porque, es evidente, se sacan ventajas, también se ha ido, el otro día, se sacan ventajas, aquí, aquí, ya no se explota, únicamente, un tipo de mercancía antigua, hay mercancías modernas, o intentos, que son nuestra capacidad de pensar, o nuestra capacidad de, que a costa de acumular datos, que estaba muy bien, lo que se decía, por parte de Paco Ayer y Tano, acumular nuestros datos, y dar unas tendencias comerciales, y unos ahorros de almas comar, que te llega ya lo que quieres, o lo que podría ser, o que te llega la publicidad que interesa, sin tener que gastar tanto en data publicidad, todo eso, pero, por el momento no, es que allí ha cambiado un poco una cuestión, porque sigue habiendo un capitalismo, que piensa que la informática, el libro informacional, es que ha cambiado la situación del capitalismo industrial, pero a nuestro favor, pues han generado bastantes luchas sobre el asunto, y ya se verá cómo terminar con esto, ¿no? El siguiente artículo, o sea, después, digamos, el artículo más tecnologista, si se quiere, ¿no?, de utopía tecnológica, se llama de la utopía social a la utopía tecnológica, y, es un francés, también, parte de los autores que hay en esto, para, el Montipo Matisse, una canción de autores franceses, ¿no?, hace un análisis, que no me sabía, y por eso lo traigo aquí, porque creo que es interesante, ¿no?, cuando ha cambiado esta idea, digamos, un poco, toda la ilustración francesa, del siglo XVIII, francesa y europea, ¿no?, del siglo XVIII era, nos liberaremos, porque la ciencia, básicamente, son los tiempos de Newton, los tiempos de eso, con bien realizadas máquinas, y tanto, pues eso será nuestra liberación, al final, ¿no?, entonces, en principio, y de alguna manera, ¿no?, en cuanto empieza la revolución industrial, los señores que la dirigían, la burguesía naciente, se hiciera así, ¿no?, frente a unos señores, pues que eran los del feudalismo, y todo lo demás, estos señores, ¿no?, dicen, nosotros somos los portadores de la utopía tecnológica, la estamos consiguiendo poner en marcha, las máquinas son lo que avalicaron la humanidad, pero, claro, empieza a haber las revueltas, en la realidad de las revueltas, y al empezar a ver las revueltas, resulta que, algunos de los, gente, digamos, que los que hayáis leído cosas de estas, ¿no?, hay tres célebres escuelas de socialismo utópico, ¿no?, este Orohén, otra, yo no me acuerdo, porque yo soy viejo y termino tal, Fourier, Fourierismo, ¿no?, y Saint-Simon, ¿no?, entonces, bueno, curiosamente, digamos, Saint-Simon, ¿no?, se encuentra que, hacia 1830, que es cuando empieza el maquinismo, las máquinas de vapor, a cambiar un poco todo el planteamiento, el genio, y todo esto, y tal, entonces, en 1830, hay una de las grandes revueltas en Francia, la revuelta de los tejedores, ¿no?, de los que la equipaba de trabajo, la armadura, lo hacía en la marrita, entonces, pues llega esa revuelta, y el gobierno francés, en 1830, no era nada avanzado, una revolución inclusive política, en la época, ¿no?, cogió, y a los que apoyaban, a los sensimonianos, al sensimonio que apoyaban, precisamente, esa revuelta, le dice, chicos, decidid, y dice, vosotros, o apoyáis revueltas, o estáis por la autopopía, tecnológica, y decidieron, utopía tecnológica, lo sabemos inmediatamente, vamos, hay textos, sacados, que están muy bien, diciendo, aquí, esto es la solución, la gente que rompe las máquinas, ¿qué tal de esta gente?, esos fueron los marxistas, los que fueron por la parte de la utopía, pero sensimonianos, parece ser que, documentalmente, se fueron un poco por ese lado, lo que va a transformar la sociedad, es el ferrocarril, y los terrenos, y esto está dicho, en documentos políticos, como que siga ser la gran transformación, igual que ahora, como que transforma la sociedad, es internet, y los grandes avances en medicina, ya estaba, ya hace 150 años, estaba ya esa suerte encima de la mesa, entonces, hay un desplazamiento, había una utopía tecnológica y social unida, y se decanta por la tecnología tecnológica, digo, la utopía tecnológica, la tecnoutopía, y, digamos, eso la vale, el señor que escribió el artículo, dice que contra eso, lo que hay que hacer, suponer, hay que rechazar, la mitificación, el determinismo, y el progresismo tecnicista, hay que romper ese camino, de la tecnoutopía, rechazaría el desafío actual, es reinventar la utopía social, cultural y política, frente a esta nueva tecnoutopía ideológica, esta es una discusión que está rindo ahora, o sea, ahora, yo lo sé en la sala, se tenía que levantar la mano, y decir, que dijerais, yo creo que te ponerás, sois jóvenes, pero hace 20 años, lo hubiera buscado mitad a mitad, los que, sobre todo la gente procedente de letras, central de ciencia, de estos inventos informáticos, son el fin de la humanidad, no haremos nada, en el libro, frente a internet, y cosas semejas, o sea, todo ese tipo de discusión, digo, no es una discusión del pasado, la tenemos, y la vamos a seguir teniendo, para dejar, digamos, en su sitio, yo lo digo aquí, muy rápidamente, dos situaciones de intentos, de materializar, las utopías sociales, o sea, aquí se pensaba, que el problema era de, cómo conseguir ese reino de la libertad, de acabar un poco, con las necesidades y tal, y los dos intentos, de verdad, que ha habido, uno se llama la revolución rusa, y otro se llama la revolución china, que cogean a dos millones de kilómetros, cuáganos, y muchos millones de personas, ¿cómo ha ido ese asunto? y se han encontrado con el problema, la revolución rusa, en el 17, se encuentra con que, vamos a romper la utopía social, ¿no? Y se encuentran con unos, sanos, horrorosos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero se encuentran con unas grandes dificultades, porque eso no es romper la utopía tecnológica, o sea que, ahí se han encontrado con grandes problemas, y el señor Lenin, que es un señor tan, pues hay una frase que corre, que ha ocurrido por ahí, ¿no? Que, una frase, pues, fuertecita, ¿no? De un medio tecnócrata, para lo que otra gente se piensa que es tan, lo que es el comunismo, o sea, primero se supone que sería ese reino de la libertad, para la gente de las utopías comunistas, ¿no? El comunismo es llegar a esa situación del reino de la libertad, Es el poder de los soviets, o sea, la organización de la gente, la gente organizándose con sus problemas, como los soviets son, los consejos, en un instituto, el soviet, se se viene, o sea, es el consejo de educación, ¿por qué? Es una cosa en el que, de alguna manera, hay gente que decide, hasta cierto punto, de lo que tiene que pasar, y si no es suficiente esa decisión, porque se me ha caído el techo, o porque me han quitado tres profesores, o tanto, se jude al sistema de más arriba, hacia otro consejo de más nivel, ¿no? Hasta que se logra, si se puede, que en una sociedad de verdad participativa, o de policita y lo que queráis, ¿no? Se supone que tendrían que estarnos consultando continuamente, las cosas que se hacen, en salud, en sanidad, a lo mejor han dicho en sanidad, Hay obligatoriamente, por ahí, consejos de sanidad, ¿eh? Que llegan desde el departamento, desde cada hospital, ¿no? Zona hospitalaria, hasta cada una, a otras días, tiene un consejo de sanidad. Otra cuestión es, ¿cómo funciona? Y si funciona, pero se supone, que ahí tendría que haber un control, no hay ese control, ¿no? Pero lo que dice este señor, ¿no? Es que eso, logramos de ver la verdad, si la gente está organizada, y la electrificación de todo el país, que era un poco, no digamos que el internet, sino la energía, la posibilidad de que llegara la energización, un poco, por todas partes, ¿no? Y eso era con motores eléctricos, ya se sabe que hay un cambio, entre que la máquina de vapor es centralizadora, tienes la máquina, Y luego con unas transmisiones mecánicas, tú tienes que mover unas ruedas, o no sé cuánto, los telares y tal, hasta que no te llegue el motor eléctrico a cada sitio, no tienes la posibilidad de descentralizar. Para ellos eso era descentralizadora. Entonces, ese planteamiento, digamos, es una cuestión de 1920, más o menos conseguida, luego hubo otra serie de cambios y de descentralizaciones, muy a discutir, ¿no? Estadismo y tal, es otro tipo de guerra. Pero, si eso se dijera hoy, ha habido, en informática, eso se ha dicho como en francia, en informática, vamos, si se dijera hoy, ¿qué sería? ¿Qué podría ser hoy mismo? La frase es mía, o sea, que esto es de otro texto anterior, de Edadio, podría ser el poder democrático de la revolución en los trabajadores, o sea, lo que los, lo que los, lo que los, lo que los son, lo que los son, lo que los son, lo que los son, pues eso es, que la empresa, quien digamos, un poco decida buena parte de las cosas, sea la gente que trabaja en esa empresa y que de eso subiendo, subiendo, pues que se veía cómo se distribuían las cosas los propios productores, de una u otra manera. Hasta cierto punto de vista, todo eso, todo es muy comparable y transformable y lo que sería incorrompible, pero se supone que el poder de los sindicatos tendría que servir para eso, o sea, para la participación empresarial, hubo textos hace diez años y cosas así, que es para lo que está escrito esto, que se llamaba democracia productiva, ¿viene? democracia económica y iba a poderse abrir los caminos, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues eso y tal, más había falta una democracia electrónica, que es la que tenemos por internet, ¿no? Si se quiere, que era el, era la electrificación del señor Levy, ¿no? O una democracia informática esa que, digamos, se protestó esta mañana, que no la hay, ¿no? Claro, lo que hay falta es la información, digamos, un poco, ¿cómo se plantea? A mí me da igual que me den la noticia de qué ha pasado en Escocia ayer o que me digan cómo ha sido el partido de fútbol, lo que me interesa es que, ¿cómo poder controlar, ¿no? Y la frase es de Lenin que el control de cómo funciona la gestión rusa, ¿eh? En aquel tiempo, lo puede hacer hasta una cocinera, hay mucho cachoteo sobre la cocinera de Lenin, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, al final de cuentas, eso, todo lo que hay falta es que hay una demoración económica, ¿dónde va ni quién controla? Gracias a la información, gracias a la informática, gracias a que haya una organización, ¿no? de los propios trabajadores, como se controlan los medios de producción de una a otra. Bueno, entonces, los chinos, se va a quedando, parte de un reino de la necesidad, todavía peor, la situación de semicolonio, o sea, que los que habéis visto 55 días en Pekín, os hacéis una idea, ¿no?, de que China estaba repartida entre todos los imperios, ¿no? Y eso, no se había acabado, de llegar al año 49, van a dar cosas como puedan, más vulnerables, que como empezaron los rusos, ¿no?, y empezaron a decir los saltos adelante, digamos, en China, la gran revolución cultural y tal, es un intento de tirar hacia la utopía social, los campos han sido tiradas hacia la utopía tecnológica, o sea, eso ha estado siempre en ese tipo, con muchos decanismos y campos, ¿no?, con la parte de la cuestión económica, que no lo digo bien, fue una palabra de la utopía tecnológica, ¿no?, bueno, un avance en su lado de la utopía tecnológica y que se está desarrollando ante vosotros, eso no está acabado. Bien, el último artículo, ¿no?, de esto es de un señor que se conoce, Sergio Halibí, que es el actor y director de Leomont y Probatis, ¿no?, y este hace un análisis muy interesante, porque yo he hablado ahora de marxistas, ¿no?, que es una manera de señores que han intentado analizar este planteamiento de que hay y si esto pides, no?, pero hay una grandísima sección y que vais a ver todos los días porque como este país está en transformación y no sabemos qué va a pasar, ¿no?, pues todas las discusiones que va a haber ya la ha salido, ¿no?, de cómo salimos aquí en España, podemos, no podemos el 15 de mitad, ¿no?, pues va a haber una serie de gente que ha leído, que ha pensado, que cree que podrá aplicar cosas del pasado, que tendrá que reinventarse parte de esas cosas, pero hay una tendencia tremenda libertaria, o sea que hay todo un planteamiento y yo creo además muy digna y muy importante. La primera sesión hubo ese seminario, la última sesión de la mañana, vino aquí un gran pensador libertario. Entonces, Halimi mandaliza un seminario que hubo en el año 2006, durante cinco días, una semana de los grandes libertarios, por así decir, de Estados Unidos, encabezados por Manchus, o sea, nada menos, o sea, hay gente Naomi Klein, o sea, gente buena escritorita. Y Albert, Albert, una persona, digamos, que tiene esa atracción libertaria, aquí estoy citando Halimi, ¿no?, la que en principio parece ser que podía ser en esos vídeos, no es un planteamiento libertario muy extremista, ¿no?, entonces, vamos a ver, se encuentran en el centro del meollo del país capitalista por excelencia, dicen, ¿cuánto podemos transformar de aquí? Y es gente, digamos, que intenta ser realista, ¿no?, y el criterio realista, pues ya veis, ¿no?, se dice, idealizar el principio comunista y a cada cual según sus necesidades. Tú llegas aquí, a ver, el principio es, cada uno aporta lo que puede, ¿no?, lo que sabe, el que sabe trabajar con la mano, el que le ha trabado la cabeza, y cada uno se lleva de lo que se ha aportado lo que necesita. Cuidado que eso es muy extremo, o sea, eso no se va a poder hacer, ¿no?, entonces, pues nos creemos que en un principio de eso, pues que el que trabaje más, el que trabaje no es más difícil, se le pagará más, ¿no?, y los universitarios y tal, pues si oye, eso no se considera mucho, eso entonces se les paga, igual que a los de los luego pasa lo que pasa. Bueno, entonces, dentro un poco de ese planteamiento, sale un ejemplo muy interesante, porque hay muchos compañeros de Latinoamérica, ¿no?, que es Latinoamérica, y se toca de Latinoamérica, porque en el año 2006, la América Latina, sobre todo en Argentina, ¿no?, había nacido un momento de recuperación de 180 fábricas abandonadas por sus propietarios, que es lo que había pasado también en Rusia a tiempo, en el 177, abandonaban, y lo que pasó en España en el 136, o sea, que aquí, por ejemplo, que yo no soy el caso, porque mi suegra se dedicó a intentar que un hospicio, ¿no?, abandonado por las monjas, se quedaban los niños, entonces, había que hacer algo para que esos niños no se murieran y se quedaban fábricas, entonces, no todo el mundo era acuchillada los señores que tenían la propiedad se iban y había que recoger 180 fábricas abandonadas por sus propietarios, pero también, digamos, ahí había cooperativas que tenían que surgir porque en los capitales se habían ido de Argentina, entonces, capitales, quiere decir, cierren empresas y todo eso, ya va bien, ¿no?, entonces, bueno, pues este tipo de intento, ¿no?, con diferentes tipos de tal, ya formaron una red internacional que hablaron de esto, ¿no?, con unas 300 empresas empresas a recuperar que tienen vueltas a poder producir por los propios trabajadores a quienes están en televisión, a través de empresas así, o sea, inclusive bancos así, ese planteamiento, cuando, bueno, ¿cómo mantener la producción? o mantener los salarios o como si quieran cooperativas, o sea, ¿no?, en Argentina ya había también otras empresas en Venezuela, en Brasil y en Uruguay, ¿no?, bueno, ejemplo, pues eso, bueno, trueque, todos los días estamos haciendo la misma el renacete del trueque, o sea, el renacete del trueque significa, por ejemplo, en barrios de la ciudad donde yo estoy, en Valencia, ¿no?, hay gente que dice yo que estoy en paro, pero sé inglés, ofrezco tres horas de inglés por alguien que me dé tomates, que los ha cultivado en su no sé cuánto, si está interesado, ¿verdad?, entonces, eso ya estaba, estaba en la edad, eso tiene sus problemas, hay un problema, digamos, de intercambio por el medio muy serio, el trueque, claro, cuidado que pasa con todo el sistema monetario, que es un sistema que no se ha inventado por nada, entonces, pues están los coins, o sea, los bitcoins, intentar eso, y se organizando con varias sesiones, todo eso está en ebullición, ¿no?, y esta ebullición, ¿qué tal a ver si? Pues no lo sabemos, ¿no?, o sea, la gente, digamos, de ese seminario, la esencia es, y alguno reconocerá cosas que se están saliendo en el agravismo, desconfiante respecto a otras instituciones, negativa de legal, con un desmopiado, los políticos, y a dejarse de utilizar por otro, no más organización jerarquí centralizada, estoy hablando de un documento del año 2006, esto tiene que ser un movimiento de movimientos, estructurado con una red, las caras, no sé cuántos y tal, no más marco nacional, previo para constituirse en fuerza política, activismo sobre todo ya transnacional, porque claro, si estamos dependiendo de lo que se decida en Estados Unidos o en China o lo que sea y tal, no nos vamos a quedar en nuestro barrio, entonces, pues todo eso algo habrá que saberlo, no más clase obrera compacta y disciplinada, estos ya están muertos, los de obreros, eso que se han aprendido aquel la fábrica y que entran a las ocho de la mañana, eso no van a una parte, ya somos todos ciudadanía, ciudadanía, por importante capital cultural, preservados por cada individualidad de cada uno, la autonomía de cada uno, no más creer en que llegará el gran día la utopía de ese tipo, no esperáis en el futuro los planes de ciencias que se han empleado durante muchas decenas de años, alternativas concretas, utopías realistas, bueno, entonces, todo esto, los partidos políticos de otra frase, tratarán de colonizar los movimientos sociales emergentes para imponerle sus valores carácter y autoritarios, lo que habéis leído este día en la prensa, ¿no?, qué pasará con Podemos, no Podemos, alguien querrá capitalizar Podemos, desde hace ocho o diez años, o lo que sea, a música, y el texto termina de Harimi como modo de preocupación, bueno, primero, lo que dice es, existe tanto tipos de energía como de anarquistas, el cómo organizarse dentro de todo eso, se ha un problema, un problema que ahora que ha volado, o sea, que, cuidado, ¿qué pasa con los líderes, no?, que se ha volado todos los días, hay líderes, sí, líderes no, esto ayuda a funcionar, no ayuda a funcionar, pues termina a tomarse, o sea, yo creo que está en discusión, y sobre todo, una cosa como mi mala leche, que dice el señor Harimi, que en el año 49, el tal Fidel Hayek, el teórico del liberalismo, incitó a su pequeña corte de neoliberales, estoy citándolo, a demostrar el coraje de ser utópicos, porque para los neoliberales era ser utópico, el romper todo el keynesianismo, en un momento dado, entonces, y el que empujaba, y decía el señor Hayek, lo que nos hace falta es una utopía liberal, que no se limite a la que en día parece políticamente posible, o sea, que todo el planteamiento de romper con el pasado, de ser individualista, el señor Hayek, el neoliberalismo, busca el individualismo ultralza, o sea, que yo me resuelvo mis problemas, compita con todo el neoliberalismo, entonces, por lo menos, advierte de que hay que tener cuidado, porque nos encontramos, y otros textos dentro de nosotros, donde gente de extrema derecha, está por planteamientos muy liberadores, y muy, a primera vista, libertarios, habría que analizar cada uno. Bueno, te pido, ¿por dónde empezo? O sea, termino, me he pasado, bastante, entonces, o sea, el cuarto de hora no he recuperado, si no habíais citado, recuperado, debe haber dejado únicamente media hora entre los cuartos y los demás. No va a ser fácil hacer esto, yo pensaba que podía entrar aquí, eso, hablar ya de amenazas, oportunidades, de ver, lo que había dicho, digamos, en alguna sesión anterior, en otras funciones, mucha tela, pero vamos a ver, algunas solicitaciones generales se puede dar, sino, cómo avanzar desde el reino de la necesidad en el que estamos a los reinos, a los reinos de la libertad, y digo, hay muchas variantes, pero no hay que olvidar dos máximas muy tontas, una de ellas es el señor Machado, aunque, con incertidumbre, no sabemos dónde vamos, caminante no hay camino, se hace camino a la verdad, ya veremos qué pasa, y si tenemos suerte podemos rectificar reutilizando lo que hacemos, y si no, nos van a dar las hostias que nos han dado algunos en otras épocas de la guerra, y la segunda, que pese a todo, lo que no se puede es improvisar de todo, o sea, habrá que estudiar, habrá que analizar lo que se ha hecho, haya salido bien o haya salido mal, porque si no, la frase es de un latinoamericano, Marco Turio Cicerón, que a pesar de ese nombre, había sido recogida después, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y si ha salido mal, a repetirlo, o sea, los errores, y sobre todo, es que Ormás también dijo, pero la historia se repite dos veces, hablando de Napoleón I y de Napoleón III, la primera como tragedia, y la segunda como farsa, entonces, quiere decir que, en las mejores condiciones, termino diciendo las cuestiones, conviene mucho, cuando se sabe poco, o sea, teniendo, esta es la primera cosa, la misma que solté hace un año, yo es que soy especialista en dirección de proyectos, entonces uno tiene su manía, entonces, cuando hay mucha incertidumbre, conviene mucho planificar, no, la complejidad, sí, por lo que es complejo, lo mismo, lo más sencillo, ahí tienes que reconstruirlo, por lo tanto, planificar hacia donde quieres, cuando tienes incertidumbre, lo que tienes que conducir, lo que hay ahí arriba son dos cosas, el óvalo es una visión del cerebro desde arriba, el cerebro tiene una parte derecha y una parte izquierda, y el cerebro está dividido, a grosso modo, en que la parte derecha, que es la parte, digamos, un poco, es la parte de la emoción, de lo desconocido, la parte de la izquierda, es la parte donde residen los fenómenos, digamos, un poco de eso, duros, la memoria, todo el conocimiento del pasado, en largo plazo, está la parte de las tabas, del cerebro, todo esto, dentro de la especulación, sí que la gente, digamos, que hace neumología, más o menos, tiene esto. Entonces, lo que hay aquí, es un coche, o sea, cuando tú sabes dónde vas ahí, lo que tienes es un coche de fórmula 1, o sea, yo tengo un circuito que está muy claro, aquí no va a haber muchos riesgos, en el sentido de que va a haber desviación y tal, entonces, lo que tengo que ser, planifico, me sé cuál es el circuito, y procuro correr donde puedo, correr donde puedo, pero sé que no va a haber una gallina que se le cruza. Este coche que hay aquí, digamos, es utilizar las dos partes del cerebro, colectivamente también, o sea, y es un coche rally, que es lo que sea, hay un señor que planifica, este es un rally inglés, porque tiene la conducción a la derecha, como se llama, es un coche rally, entonces, hay un señor que va leyendo, que se va leyendo y va planificando, te vas a encontrar con tal cosa, cuidado con tal curva, a ver si tiene una zona, digamos, con muchas piedrecillas y lo que sea y tal, y el otro pesado dice, cuidado con que tengo una gallina, y tal, o que te, entonces, que habrá que hacer, y cuando tienes incertidumbre, tú planificas lo que puedes, y lo que no puedes, tiras para adelante, ¿cómo tiras para adelante? Pues entonces, yo he planteado aquí un poco muy abajo, es eso, lo que decía anteriormente, ¿no? Del estado inicial del que partimos, si queremos el reino de la, de la, actual, del reino de la necesidad, ¿no? Yo quiero la verdad, voy a tener hitos, y en cada hito voy a ver que, una imagen que ya me intervino, es una cosa que yo no sé, salgo del puerto de Valencia, ¿no? Y quiero ir a Ibiza, ¿eh? Empiezo del puerto de Valencia, que es esta parte de la izquierda, de ese, de ese mar, que de, a ver, si, ola ahí abajo, y Ibiza es donde está, pero yo no veo Ibiza, desde Valencia, no hay una distancia, ¿qué es lo que hago? Pues como hay incertidumbre, yo digo, sé que eso está hacia el este, ¿no? Entonces yo procuro, que en mi velero, mi barquito, tengo ahí un barquito, ¿no? Pues procuro, sin ver, ir hacia Ibiza, ¿no? Me voy a encontrar con medio, vientos, mareas y tal, pero iré hacia un punto del horizonte, del horizonte, es el hito, digamos, y lo que yo, digamos, es un estado intermedio deseado, y me voy a encontrar con una desviación, pero, yendo de hito en hito, me encontraré con que, y si rectifico bien y muy bien, terminaré por ver al final, en el estado que es, o sea, cuando hay incertidumbre, hitos intermedios, planes intermedios, hacerlos ir ahí, y ya ver dónde me llevan, hay que ser audaz, en estas cuestiones, habrá que ser audaz, para hacer ese sistema productivo para todos, que va siendo difícil, pero nada imposible, ahí tendremos que llegar, porque lo que sí hemos visto, te habéis visto, el capitalismo es capaz de liquidar buena parte de sus consumidores, aunque haga falta, con tal de mantenerse y de prosperar, por lo que sea, aun acabándose en parte ellos mismos, los señores de la banca, de este momento, que ha ganado las animaladas en España, bueno, pues han liquidado bancos, otra cuestión es que había mucha producción, no han liquidado los banques, no han liquidado bancos, y los han absolvido, cada vez que hay una crisis, una buena parte del sistema capitalista, es destruido por los mismos capitalistas, ya no digamos, las tapas medias, lo que tienen que salir para afuera, en fin, ese sistema no va a solucionar, otra cosa es que eso no basta, no basta con saber eso, el organizar una alternativa, ya se ha visto, que llevamos unos cuantos años, y los que te rondarán, y volván, muchísimas gracias. 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 Gracias.